Las lesiones se ceban con Sergi Samper el canterano, que ya se perdió la gira por Estados Unidos, sufre un esguince en el ligamento lateral interno de su tobillo izquierdo el centrocampista. Sergi Samper, sufre un esguince en el ligamento lateral interno del tobillo izquierdo y su evolución marcará la disponibilidad para los próximos entrenamientos, según informaron los servicios médicos del club catalán. Samper, que ya se perdió la gira de pretemporada que el Barça hizo por Estados Unidos por unas molestias en su rodilla izquierda, vuelve a sufrir un nuevo contratiempo en forma de lesión. Además, en la misma zona donde fue operado en enero pasado, Ricky Pucci y Juan Miranda volvieron a participar con el primer equipo. El jugador barcelonés, cedido las dos últimas temporadas al Granada y Las Palmas, no entra en los planes de Ernesto Valverde y está pendiente de que el club le busque una salida antes de que se cierre el mercado estival de fichajes. Sin Sergi Samper, el conjunto azulgrana volvió a ejercitarse este miércoles en la ciudad deportiva Joan Gamper, en una sesión en la que volvieron a participar a los futbolistas del filial Ricky Pucci y Juan Miranda. El equipo continúa preparando el segundo duelo de Liga contra el Valladolid, un encuentro que significará el regreso del Barcelona al José Zorrilla, estadio en el que no juega desde la temporada 2013-14. Relacionadas el nuevo núcleo duro del Barça.